He pecado contra ti, he pecado contra ti, te fallé, lastimé tu corazón. He pecado contra ti, he pecado contra ti, te fallé, lastimé tu corazón. Crea en mí, un corazón limpio, que te haga en mi Señor. Crea en mí, un corazón limpio, que te haga en mi Señor. No quites de mí, tu santo espíritu, porque sin él no puedo vivir. Porque sin él no puedo vivir. Sin tu esperanza no puedo vivir, mi Dios. Sin tu presencia, mi Dios, no puedo vivir, mi Dios, sin ti. Cuando habitamos bajo el abrigo del Altísimo, vamos a aprender a convivir cada día en su presencia. A vivir en el río de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo, aquí estamos. Más que ministerios, más que todo lo que pueda tener en esta vida, Dios. Creemos que tu Espíritu cambie con su luz. Nos caiga. Mi pecado contra ti, mi pecado contra ti, te fallé, lastimé tu corazón. Te fallé, lastimé tu corazón. Acá. ¡Adiós, abrazé tu corazón! Te fallé, lastimé tu corazón. Más que te hagan y logramas. Crea en mí, un corazón limpio... Más que te hagan y logramas. Y crea en mí, un corazón limpio... Que te hagan y logramas. Escúr are you. Más que te hagan y logramas. No quites de mí tu santo espíritu, porque estoy bien, no puedo vivir. No quites de mí tu santo espíritu, porque sin él no puedo vivir, porque sin él no puedo vivir.